Y yo no sé lo que le pasa a ella conmigo Que cuando yo la llamo nunca me dice que no Ella nunca me fantamea Que yo le suelto el pelo La beso y la toco toda Ella conmigo coge vuelo Y yo no sé lo que le pasa a ella conmigo Que cuando yo la llamo nunca me dice que no Ella nunca me fantamea Que yo le suelto el pelo La beso y la toco toda Ella conmigo coge vuelo Conmigo se escapa Soy su superhéroe sin capa Tú y todo el mundo sabe que yo adoro mi flaca La cama se destaca y la tengo de chata El hoyo fronció mucho y salió senachapa Así que hay pique Y sigue creciendo la faca Y a ti te fantamele quemamos la cuata Así que no te quite Le damos con la culata Y le corremos la, corremos la, corremos la cata Y yo no sé lo que le pasa a ella conmigo Que cuando yo la llamo nunca me dice que no Ella nunca me fantamea Ella nunca me fantamea Ella nunca me fantamea La beso y la toco toda Ella conmigo coge vuelo Conmigo coge vuelo y se suelta el pelo Y se vuelve loca, se va a fuego Esa vista el hueco, no coge miedo Solamente yo le doy Cuando le doy nos vemos luego Nos vemos luego Y yo no sé lo que le pasa a ella conmigo Que cuando yo la llamo nunca me dice que no Ella nunca me fantamea Ella no le suelta el pelo La beso y la toco toda La beso y la toco toda Ella conmigo coge vuelo Y yo no sé lo que le pasa a ella conmigo Que cuando yo la llamo nunca me dice que no Ella nunca me fantamea Ella no le suelta el pelo La beso y la toco toda Ella conmigo coge vuelo Ella conmigo coge vuelo La beso y la toco toda Ella conmigo coge vuelo Ella conmigo coge vuelo ¡Gracias!